Con mi proveedor físico empezamos cuando tenía 11 añitos y me hizo trabajar mucho en la elasticidad. Y es uno de los puntos que cuando entras a la grava y te caes y das vueltas, allí es donde te salva de bastantes lesiones. El tronco superior es el más importante, digamos. También la parte abdominal, porque quieras o no encima de la moto te vas moviendo de un lado hacia otro y tienes que tener bastante estabilidad. Y una de las cosas también que se trabaja más es quizá el adductor, que es donde con el depósito te aguantas, ¿no? Con lo que se conduce la moto es con la cadera. Aparte de trabajar el equilibrio, estás trabajando también los reflejos. En una curva se te puede mover la moto dos o tres veces diferente y al final tu cuerpo tiene que saber reaccionar rápido. A nivel físico, bueno, tiras bastante sobre todo de piernas porque al final estás empujando contra el suelo y con la otra pierna estás empujando contra la moto. Es tener la velocidad de reacción, un poquito pues la tonificación esta que te permita reaccionar rápido y a la vez con fuerza. La explosividad y luego pues el talento, ¿no? Las manos quizá o creo que el entreno que no se hace en gimnasio, se hace en motocross. Me ayuda muchísimo a tener esta capacidad de reacción. Vas a entrenar motocross y aunque sea el mismo circuito, de a primera hora de la mañana a última hora del día, cambia totalmente. Es otro circuito. Hay baches, rodillas, va cambiando vuelta tras vuelta y esto te hace pues improvisar muchísimo. Y para mí, aparte que es quizá con la moto que disfruto más porque me lo paso muy, muy bien. Es el método de entreno más completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!